A ver jóvenes, les quiero enseñar a usar las escuadras para poder trazar líneas paralelas y perpendiculares. Ahí tenemos una línea cualquiera. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Siempre agarramos nuestras escuadras de esta forma, siempre vamos a apoyar sobre la hipotenusa y siempre vamos a trazar sobre la hipotenusa. Entonces, lo primero que tengo que hacer es con la escuadra que yo voy a trazar, alineo, voy a alinear con la recta que tengo y después apoyando, apoyo sobre la otra escuadra. Ahí ya puedo deslizar y puedo trazar todas las paralelas que yo quiera. ¿Correcto? Entonces, repasando, ¿no? Tengo mi línea, alineo, apoyo, siempre en la hipotenusa, siempre en la hipotenusa y deslizo. Una vez que yo deslizo, puedo trazar todas las paralelas que quiera. Para perpendiculares es una cosa muy similar. Igual, alineo, apoyo, pero en lugar de simplemente deslizar, giro mi escuadra de trazo. Entonces, todas las líneas que dio trace ahora van a ser perpendiculares a la primera línea.